Te van a sacar película Quiero salir yo No Pero yo si voy a salir Babosos Tampoco Ay, pero es el malo él Tiene que salir Si, si no hay malo No pasa nada Como aquí No Hola, soy el amigo de Un humano ¿Para qué? Pa' que la película esté bien chafa No Tú, 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 tú ¡Soy el malo! ¿Para qué? Me cambiaste por este idiota No